Música Tamolipas, fatal percance se registró en un invernadero ubicado en la carretera Victoria-Monterrey a la altura del kilómetro 73 el día de ayer alrededor de las 4 horas cuando un operador de una retroexcavadora movió la pesada unidad sin percatarse que uno de sus compañeros se encontró en el kilómetro 73. El operador sin darse cuenta movió la retro y atropelló a su compañero pasándole sobre su humanidad una de las llantas que le ocasionaron la muerte instantánea, expulsándole la masa encefálica. Música Hechos que fueron reportados a la central de emergencias en el momento, la persona que murió respondía al nombre de José N., de 21 años de edad, originario del estado de San Luis Potosí. El operador presunto responsable de los hechos es Laurencio N., mismo que fue asegurado por las autoridades y quedando a disposición de la Unidad General de Investigaciones. El cuerpo del infortunado hombre joven fue levantado y trasladado a la morgue para la autopsia de rigor, esta nota incluye información de El Sol de Tampico en esta nota, tragedia retroexcavadora muere Tamaulipas. Música Música Música